El tiempo es feroz, es inclemente, es complicado. Es muy rápido, muy acelerado. Si el tiempo fuese una persona, sería una persona un poco cruel. El tiempo se nos escurre entre los dedos, se nos pasa como arena de un reloj de tiempo y no nos damos cuenta. Puedo arrancar 8 de la mañana y llego a mi casa 11 de la noche sin ver a mi hijo. Hay prioridades. Primero, estoy yo para dedicarle tiempo. Segundo, está la gente que me rodea. Y tercero, está mi trabajo y el resto. Si yo tuviera el tiempo, lo primero que haría es ir corriendo a ver a mi hija. Cuando descubrí que tenía cáncer, había estado desde mayo sacando cita en el doctor una vez al mes, porque no tenía tiempo. Entonces es un correteo diario por ganarle tiempo al tiempo para hacer más cosas, encajarlas, y que te sobre tiempo para estar con tus hijos, para estar con tu familia, que finalmente es lo que uno más quiere hacer. Quisiera más tiempo para tirarme panza arriba, tener una maratón de películas en pijama con mi hijo y con mi marido. ¿Por qué no nos dan un par de horitas más, unas tres horitas más al día y así tenemos más tiempo para poder terminar todo lo que queremos hacer? Dedicarle más tiempo a la gente, a la gente que quieres y que quieres ver crecer y de pronto te pierdes momentos maravillosos. La mejor herencia que le puede dejar un padre a su hijo es un poco de su tiempo cada día. No sé cómo va a sonar, pero al tiempo le pediría más tiempo. Me gustaría que el tiempo no exista. El tiempo no espera. Mientras estemos aquí, hay tiempo. No posterguemos más las cosas. Hagamos lo que siempre hemos querido hacer. Disfruta la vida al máximo. Yo pido más tiempo para ella. Tú tienes mucho más historias que contar. Más sitios que conocer. Más personas que acompañar. Yo pido más tiempo para ella. Yo pido más tiempo para ellas. Y para que nunca dejes de soñar. Yo pido más tiempo para ella.